El Capitán Teuko nació en algún momento en la galaxia y andaba con su familia viajando por el espacio hasta que un día la nave se rompió y tuvieron que aterrizar de emergencia en Campo del Cielo. La gente cree que en Campo del Cielo hay meteoritos, pero no. Están los restos de mi nave, los restos de la nave de mi familia. Incluso hace poquito se robaron un pedazo. Yo creo que esa era mi mamadera. La estaban llevando a Uruguay. Era mi mamadera que quedó hecha pelota cuando caímos acá en el Chaco. Justo acá en el Chaco también fue a caer, digamos. Exactamente. Y no en otra localidad. Ninguna otra localidad. Lo que pasa es que ahí la gente vio fuegos que caían del cielo y creyeron cosas que no eran. En realidad eran la nave del abuelo que cayó ahí. Capitán, también cuéntame un poco cómo fue el proceso de grabar estos nuevos EP con Ixilon. Exactamente. ¿Cómo lo conoce Ixilon acá? Tuve que buscar un terrícola. El hijo de Seba Ibarra resulta que hace música, que tiene un estudio de grabación, y yo quería grabar algunas de las canciones, recuerdos de mi abuelo, canciones de cosas que fui descubriendo en el Chaco. Descubrí un ave gigante que es el Yavirú. Descubrí las luciérnagas que en mi planeta no había. Descubrí también una cosa muy extraña que tienen acá, que es un museo de ciencias naturales. Así que yo quería grabar esas canciones y me encontré, me encontré con esta persona, con Ixilon, que me ayudó a grabar mis canciones. ¿Y cómo se llevaron con Ixilon? Porque se conocen poco y mucho a la vez. Exactamente. Nos llevamos bien por la parte que nos conocemos poco, y nos llevamos un poco mal por la parte que nos conocemos mucho, pero la verdad que fue un placer grabar con el señor Yxilon, un joven. Que le mandamos un saludo que seguramente te está viendo, Capitán, en estos momentos. Exactamente, me está viendo. En este momento está grabando música con gente que hace trap, una música de este planeta muy especial. Capitán, ¿me podés adelantar un poco a algunas canciones de este nuevo EP? Sí, cuando veníamos viajando por el espacio con mi familia, de pronto, la nave hizo ¡tum! un ruidazo. Yo me levanté de mi cunita porque era chiquitito, y vi que la abuela le decía al abuelo, viejo, ¿reparaste el motor protónico antes de salir de vacaciones? Y el abuelo miró para todos lados, agarró su guitarra y dijo, les voy a contar lo que está pasando. ¡La nave se rompió! ¡Ya no puede continuar! ¡Tendremos que saltar a mucha velocidad! ¡Salto de emergencia! ¡Salto de emergencia! ¡Caemos a la Tierra! ¡Caemos a la Tierra! ¡Vamos a vivir en este planeta azul! ¡Salto de emergencia! ¡Caemos a la Tierra! ¡Caemos a la Tierra! Vamos a vivir en este planeta azul Salto de emergencia, salto de emergencia Caemos a la Tierra, caemos a la Tierra Parece un buen lugar Este planeta azul Genial Lo hicimos pelota Perfecto Capitanis, yo quiero saber en qué se inspiró para las letras de este nuevo EP Y también cómo lo toma el público infantil Otro público, digamos Así es Público infantil lo toma muy bien Así como la familia del público infantil Porque las letras del Capitan Teuco Son muy sinceros el público infantil Exactamente Cuando algo no está saliendo bien Enseguida se nota Y cuando las cosas salen bien Toda la gente se engancha Aplaude las canciones O si yo les pido que hagan alguna cosa Como por ejemplo en una canción Yo les pido que hagan dos palmas Como hace el Yavirú En mi historia En la historia que cuenta el Capitán Teuco La gente Si yo veo que se prenden y se enganchan Quiere decir que está saliendo todo bien Y si no Quiere decir que hay que remontar Y hay que ir para adelante con más energía ¿Y cuál es el mensaje también que se quiere transmitir a través de estas letras? Que habla mucho de la tierra y la importancia Que tiene que cuidarla Exactamente Es la visión del lugar donde ustedes viven De parte de alguien que viene de afuera Aparentemente Porque al final de todas las canciones del Capitán Teuco Queda la incógnita Si el Capitán Teuco de verdad viene de otro lado O de dónde está viniendo Y lo que hacen las historias que cantan Es como una visión de lo que tenemos cerca Y a veces no nos damos cuenta de lo mágico que es ¿No? Entonces bueno Esta canción de la luciérnaga Donde la luciérnaga es una chica Que se fue a estudiar fotografía Y le saca fotos a todos los bichos del monte O la canción del Yavirú Donde el Yavirú es un gran pensador Que anda por las costas del río Teuco También está Una canción que es el Museo de Ciencias Naturales El Misterio del Museo se llama Esa es una adivinanza Que yo también la canto en el público Con el público Para que ellos me digan a ver De qué se trata lo que yo estoy cantando Entonces Es eso Es una visión de nuestro lugar También canto una canción de Ceba Ibarra Que se llama El Tereré Es decir Porque me la aprendí Me gustó mucho esa canción Un conocido del Capitán Teuco Un conocido Sí, sí Creo que es el papá del talípsilon este Que grabó conmigo en este disco Canto esa canción Una canción muy vieja De una banda chaqueña Que se llamaba La Delta Una canción que se llama La Chicharra Porque son todas cosas Que hablan de este lugar De esto que estamos viendo acá Del Chaco Del Chaco aquí cerca del río También el Chaco más seco Todo nuestro Chaco, digamos Capitán Teuco ¿Qué es lo que más le trae La provincia del Chaco? Los paisajes El río Paraná ¿Qué es lo que más le trae? Los misterios Los misterios Claro Hay muchos misterios Hay muchos misterios Este ave Por ejemplo El Yavirú Que pueden escuchar El EP Donde hay cuatro canciones Un EP es como un disco Muy cortito Hay cuatro canciones En Spotify Ponen El Capitán Teuco En Spotify O en YouTube también El Capitán Teuco Y van a poder escuchar Y van a poder escuchar Las canciones Una de esas canciones Habla de este Del Yavirú Es una vez ¿Me puede hacer un pedacito Del Yavirú? Sí, es fácil Pero ¿sabes qué? Voy a necesitar A ver si puedes hacerlo Cada vez que yo haga Como el Yavirú Que el Yavirú Hace dos aletas Hay que aplaudir dos veces Vamos a ver si me sale Fíjate con el circo Pla, pla Eso No, vos tienes que hacer Perfecto Eso A ver si podemos Eso Todo el canal se prendió, señores Los peces van escapando El río Teuco Vuelve a brillar Y el ave queda pensando Y otro ratito Vuelve a pensar Navegan sus pensamientos Y sus amigos Llegan igual Los siguen bien de cerquita A ver si piensa Algo genial Él no se da ni cuenta Y una fila Viene detrás Los siguen bien de cerquita A ver si piensa Algo genial Él no se da ni cuenta Y una fila Viene detrás Haciendo como que piensan Y alentando Al que piensa más Eso, palma Eso Llavero 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 Piensa unir el Teuco Y el Iguazú Bien La verdad que Hay que decirle a la gente Que acá atrás Es una fiesta en estos momentos Es una fiesta Un genio el capitán Un genio Exactamente La verdad que también me di cuenta Que no tengo oído musical Está bien Está bien Por eso hay algo que pasa Que es algo normal Digamos No estamos por ahí Perdón Los terrícolas No están acostumbrados A veces hacer cosas Que tengan que ver Con el ritmo Según también Es algo cultural Pero cuando estamos en grupo Por ejemplo Si el capitán Teuco Está tocando En un gran lugar Donde hay bastantes personas O hay un grupo de personas Se puede Y enseguida La gente Como el grupo La casa Y el oído musical Te aparece automáticamente Es algo Es algo que pasa también Acá en la tierra Cuando uno ve Como una bandada de pájaros Y que de pronto Un pájaro gira Y todos los demás giran Y como que se estuvieran comunicando Pero hay una conexión Entre las cosas naturales Y nosotros Los seres humanos Somos naturales también Entonces Cuando hay mucha gente Haciendo las dos palmas Al mismo tiempo Enseguida Entramos en grupo O al cantar También los coros Grandes coros Que se hacen Cuando hay mucha gente Cantando Es más fácil cantar también Capitán también Este fin de semana Agarra su nave Y se va hacia Buenos Aires ¿Qué me puede adelantar Acerca de la presentación Que va a estar realizando De su libro? Exactamente Eso estamos Avisando a toda la población Que este sábado Este sábado En la Feria del Libro Buenos Aires El capitán Teuco Va a estar presentando Un libro de cuentos Que se llama El borrador malvado Dentro de todos los misterios Que he encontrado En la provincia También Alguien me ha contado La historia del borrador malvado Y yo la escribí en un libro ¿Qué me puedes adelantar de eso? Puedo adelantar Que el borrador malvado Es un Un ser Que ese nombre No se lo puso Él ni su mamá Se lo puso Otra gente Entonces Él tiene Por culpa de tener ese nombre Tiene algunas consecuencias Y al final del libro Hay algunas actividades Que hacen que nosotros Podamos ir dándonos cuenta De que Él en realidad No era malvado Y se lo compara A este borrador malvado Con animales Como por ejemplo Como el yaguareté Que la gente dice Que son dañinos O el puma Claro Que son animales dañinos Que son malos O que Pero en realidad A veces eso es solo Una confusión Debido a las actividades Que hace el ser humano Porque esos animales Hay que respetar su hábitat Exactamente Y en realidad Si uno los estudia En realidad cuidan Cuidan la naturaleza Cuidan los espacios de bosques Como lo haría cualquier ser humano Que cuidaría su lugar De espacio De origen Así es Y más allá de eso Más allá de eso Inocentes Sin saberlos Ellos Como son animales Los estoy estudiando ahora En un libro terrícola Como son animales Que están arriba De la cadena alimentaria También contribuyen A cuidar La parte Que sea vegetal También A pesar de ser Ellos carnívoros Por cierto control De ciertas especies Que son herbívoras Ellos controlan Que no haya un exceso De Que no se coman De más Las cosas del monte Digamos Haciéndolo bien sencillo Claro Tienen muchas más Además Por ejemplo Colaboran con aves Ellos a veces Dejan pedazos de animales Que comen Vienen aves Que son carroñeras Y esas aves Terminan ese trabajo Y esas aves A su vez Tienen una función Importante En la cadena También que tiene que ver Con la parte Con la parte vegetal Entonces Con la polinización Con un montón de cosas Entonces Es una cosa muy compleja Por lo cual A veces Estos animales Que fueron considerados Dañinos en su momento Ahora hay que recuperarlos O hay que conseguir Que retornen A los hábitats Naturales Para que Nuestros montes Y todos Recobren su salud Así es Entonces Lo comparo ahí En ese cuentito Perdón En ese cuentito Se compara Al borrador malvado Con estos bichos Que nosotros dijimos Mucho tiempo Yo me incluyo Quizás cuando era chico Cuando llegué recién A la tierra Que eran bichos malos Así es capitán Y después se viene aquí Para la provincia A presentar también El libro Me imagino Vamos a presentar El libro En distintas ferias El libro La provincia Todavía no hay fecha Para eso Pero si vamos a estar Tocando Y generalmente Yo ando Cantando estas canciones En una granja Que se llama La pituca También ahora voy a estar Tocando en unas escuelas En unos jardines También lo pueden encontrar También lo pueden encontrar En las redes sociales Como el capitán Teuco Y ahí se van a entregar Todas las actividades Que viene realizando Ahí estamos viendo En pantalla El perfil Ahí está Ypsilon Ahí está Para este otro lado Ahí estamos viendo Lo que fue la grabación De este nuevo EP De cuatro canciones Nuevas La verdad que también Estamos viendo ahí Lo que va a ser La presentación Del libro Y las distintas presentaciones Por toda la provincia Que este fin de semana También estuviste En el interior De la provincia De Checo Y me comentaste Que te recibieron Muy bien ¿Cómo se viene Este 2022 Para el capitán Teuco? Se viene muy bien Se viene muy bien Estamos trabajando Para varias cosas Para hacer Audio cuentos Que van a estar En YouTube Que la gente Puede entrar a YouTube Y escuchar un cuento Relatado por el capitán Teuco David App Está preparando Una nave Para que los chicos Se saquen fotos Cuando va a tocar El capitán Teuco ¿Qué más tenemos? Tenemos Presentaciones En escuelas Y jardines Que estén Así como que No reciban Muchas actividades Culturales Generalmente Entonces nosotros Podremos llegar Hasta esos lugares Tenemos planificado Ir a dos escuelas Del interior O jardines También acá En las afueras De resistencia También Me encantaría Poder Hacer la mayor Cantidad de veces Eso El capitán Teuco Tiene un proyecto De mecenazgo Está financiado Estas cosas De ir a tocar A las escuelas Va a estar financiado Por esto Por el proyecto De mecenazgo De la provincia Y bueno Tengo ahí La empresa Meli Que me ayuda Ya lo dije ¿Dónde lo pueden Escuchar al capitán Teuco Si me podés repetir? Ya mismo En Spotify Se ponen El capitán Teuco Y ahí se puede Escuchar O en YouTube También Nuestras redes El capitán Teuco Y donde ustedes Pongan El capitán Teuco Voy a aparecer Teuco